Ya tenemos fecha para el nuevo juego de Dragon Ball. ¿Quieres saber de qué va? Pues quédate que te lo cuento. Bandai ha querido darle un nuevo punto de vista en los videojuegos de Dragon Ball y si te gustan los estilos de Terror Survivor en el que tienes que encarnar un personaje que huye de un cazador o asesino, pues quédate porque esto te va a gustar. Tendremos 7 supervivientes y un octavo jugador que será el cazador que podrá encarnar uno de los villanos más conocidos de la saga como pueden ser Freezer, Majibu o el terrorífico Cell. O sea que vamos a intentar huir de este personaje en el game intentando conseguir una serie de objetivos que aún no se tienen muy claro pero puede ser por ejemplo arrancar de las entrañas de Buu esos capullos que contenían a nuestros héroes. El caso es que podemos huir con unos cuantos vehículos que nos encontramos por el mapa como puede ser la cápsula espacial que transportaba a Vegetta y a los guerreros del espacio o la máquina del tiempo de Trunks del futuro. El caso es que está bastante curiosa esta idea y si te gustan este estilo de juego de huir de un asesino como es en el de Viernes 13 o Dead by Daylight seguramente te va a gustar. Voy a intentar explicar el juego de una forma sencilla y de lo más rápido que pueda. El caso es que tenemos los dos bandos de supervivientes y atacantes. Vale, vamos a empezar por el que más mola, el que más nos gusta, el que queremos utilizar para humillar a esos pobres infelices que quieren huir de nosotros. El caso es que por ejemplo con célula tenemos cuatro formas diferentes con cada uno de los atacantes que ya dijimos que podríamos ser como célula, freezer o el increíble Majin Buu. No sabemos si cambia la forma de transformarse pero el caso es que por ejemplo célula empieza en estado larva y absorbiendo a NPCs o incluso comiéndose a los supervivientes irá evolucionando. Cada una de estas cuatro fases tiene diferentes habilidades. Por ejemplo cuando lleguemos al increíble célula perfecto podremos tirar un super Kamehameha. ¿Y qué tiene de ventaja la transformación? Pues podremos tirar y destruir una ciudad cada vez que evolucionemos además que las habilidades ahora irán cambiando. Se pueden personalizar cada una de las fases antes de empezar partida pero está curioso esto, ¿vale? Según más poderosos seamos, más habilidades con más alcance y más poder podremos tirar para darle por saco a esos supervivientes. Y esto sería todo. Si destruimos la máquina del tiempo de los supervivientes conseguiremos ganar la partida o si hacemos que los supervivientes mueran o también si conseguimos que se agote el tiempo de la partida. Vamos con el lado de los supervivientes. Los pobres tienen un par de habilidades a las que se pueden transformar como un lonjo puer en algún objeto. Lo que pasa es que si el objeto no casa mucho con la ubicación igual nos llevamos un chasco y nos pillan bastante fácilmente. También hay un gancho y alguna que otra habilidad para tirarle a la cara a nuestro atacante. También tendremos algunas trampas curiosas para paralizarlo. Y además tenemos una forma de pelear directamente contra nuestro atacante. Transformándonos en una cosa parecida a Goku, Vegetta, Piccolo, Krilin. También dependiendo del nivel en el que lo transformemos nos consumirá más o menos estamina de esa forma y se agotará más rápido. Por eso el nivel 3 es el más poderoso y el nivel 1 sería un Krilin que duraría mucho más pero que si quieres pegarte con célula perfecto no lo recomendamos para pegarnos con él sino para huir o intentarlo. Igual le podemos tirar un Genzan de esos para cegarlo y poder escapar volando. Pero bueno, el caso es que si quieres enfrentarte a un célula de nivel 1 usa un Krilin y si quieres pegarte con un célula nivel 3 o un Freezer nivel 3 o un Buu pequeño de esos vas a tener que usar a el increíble Goku en Super Saiyan o algo similar de poder. También tenemos algún que otro vehículo para escapar más rápido pero el objetivo de los supervivientes al final es huir o aguantar el máximo tiempo posible para acumular puntos al final de partida que al final esto es un juego ¿no? Esta es la información que tenemos hasta ahora del Dragon Ball The Breakers así que esperaremos al 14 de octubre a ver que se cuece en su estreno y las próximas betas que veremos a lo largo de este final de mes de septiembre y principios de octubre. Espero que os haya gustado el vídeo, veremos más información de Dragon Ball y otros videojuegos relacionados con Bandai y los shooters que tantos nos gustan. Dejarme ahí un pedazo de like y visitar mi web que estamos dándole mucha caña con muchos de los juegos de los que estamos hablando en el canal y nos vemos muy pronto. Espero que os cuidéis, cuidaos mucho, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!